Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar las imágenes Landsat 9. Justo en este momento acabo de chequear el tweet del programa Landsat y ya están disponibles para su descarga. Ahora vamos a ver cómo descargar estas imágenes. En un buscador vamos a ingresar a Eart Explorer y buscamos Eart Explorer. Ingresamos a la página de Eart Explorer de la USGS. Ya estamos acá en la página de la USGS. Ahora necesitamos ingresar con nuestras credenciales. Si no tienen las credenciales, ustedes acá pueden crear una nueva cuenta, registrarse y posteriormente ingresar. En mi caso voy a ingresar con mi nombre de usuario y contraseña. Ingresamos. Ahora vamos a explorar el lugar de donde deseamos obtener estas imágenes Landsat 9. En mi caso voy a ir acá a Sur de Ecuador. Y voy a añadir unos dos marcadores, por ejemplo, uno, dos, pongámosle tres, para que me busque una imagen en esta área. Ya tenemos aquí. Ahora nos vamos en Dataset. Vamos a ir donde dice Landsat. Vamos donde dice Landsat Collection 2 Level 2. Y seleccionamos Landsat 8, Landsat 9. Ahora en Additional Criteria. Y bien tenemos algunas opciones donde dice Satélite. Podemos especificar que solamente nos arroje del satélite Landsat 9. Le ponemos aquí. Y adicionalmente en Land Cloud Cover puede ingresar el porcentaje de nubes. En este caso como justo hoy acaban de lanzar, no voy a personalizar eso. Y hacemos clic en Results. Y aquí nos muestra las imágenes Landsat 9 que están disponibles. En este caso yo voy a tomar una al azar. Todavía no me muestra la miniatura. Vamos a ver qué área ocupa el Footprint. Entonces esta imagen Landsat 9 me ocupa esta área. Y procedo a descargarla. Hago clic donde dice Download Options. Y pesa un giga. Entonces voy a proceder a descargar. Hago clic en Downloads e inicia la descarga. Ya terminó la descarga. Voy a abrir la imagen. Acá tenemos todas las bandas satelitales. Y voy a descomprimir. Las arrastro en mi carpeta Landsat 9. Mi primera imagen en Landsat 9. Y también voy a cargar estas imágenes. Sea en QGIS o en ArcGIS. Por ejemplo acá en ArcGIS Pro voy a agregar datos. Y aquí en Landsat 9 tengo las imágenes. Por ejemplo voy a agregar la banda 5, la 4, la 3. Ok. Y por ejemplo puedo hacer una composición. Por ejemplo con la 4, 5. Y 7. Tengo aquí una composición. Y aunque todavía tengo una imagen con muchas nubes. Se ve bien. Lo mismo puedo hacer en QGIS. Aquí en QGIS por ejemplo tengo las bandas 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2. Igual puedo hacer una composición. Por ejemplo acá la 4, la 3, la 6. Aceptar. Ejecutar. Y bien, tengo una composición. Muy bien. Esto era lo que les quería mostrar. Como ven es muy sencillo descargar las nuevas imágenes Landsat 9. Espero que sea de su utilidad. Y de su agrado también. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este video no olvides darle una manito arriba y suscribirse al canal. Muchas gracias.